La OFUNAM interpreta espléndidamente un programa de gran belleza. Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Jan Latham König. A la flauta de pico, Horacio Franco. Soprano, Natalie Carr. A las 12 horas, en vivo desde la sala Nezahualcóyotl. Aquí, en el Canal Cultural de los Universitarios. El Nimos de la Universitarios.